Un saludo, un saludo, un saludo. ¡Es guapo el patrón! ¡Es guapo! ¡Es pacero, es pacero! ¡Vamos, vamos, vamos! Un saludo, eh? ¡A mano! ¡No más, hermano! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Me tiró la mitad de la ropa! No, boludo. Por favor, no me repetimos, ¿no? Ok, sí. Ah, no. Buen niño, güey. Buen niño. A ver. Es guapo, el pastor. Es guapo, el pastor. Es guapo. El pachero, el pachero. El pachero. El pachero. El pachero. El pachero. El pachero. Come on, man. It's time to time. It's time to time. It's time to time. ¡Gracias! 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 ¿Están levantando las manos? Sí, está que están que... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 6 hacia el otro 6 dobles Muy bien, 2, 3 Paso lateral, paso lateral Paso lateral Venga muchachos, venga, venga Que se limice Que se limite Que se limite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!